La iglesia Santa María la Redonda y la calle Pensador Mexicano atrás del Museo Franz Meyer, la titular de la Autoridad del Centro Histórico, ACH, Dunia Ludlow, dijo que dichas vialidades no te llevan a ningún lado, por lo que son consideradas para darles un uso recreativo, sobre todo los fines de semana, cuando jóvenes pueden apropiarse del espacio y realizar diversas actividades. La medida es necesaria para incidir en la disminución de los autos y por lo tanto reducir los niveles de contaminación que incluso han llevado a que en los dos perímetros A y B, que conforman el Centro Histórico, la temperatura sea 3 grados centígrados superior al resto de la capital del país. Explicó que el centro se encuentra muy bien comunicado con tres líneas del metro y tres de metrobús, lo que propicia que la gente camine en el centro para realizar visitas turísticas, recorridos o ir de compras. Adelantó que una de las prioridades de las autoridades es propiciar la seguridad de los peatones a quienes calificó como los más vulnerables, razón por la cual la peatonalización también pretende que el centro deje de ser utilizado como atajo, para llegar a otros destinos, el 75% de los coches que transitan por el centro histórico pasan para llegar a otro lado y no al centro, en la medida que abatamos eso vamos a evitar poner en riesgo a las personas, señaló en entrevista con Notimex desde su oficina ubicada en un edifico restaurado frente al Templo Mayor. Dijo que incluso los funcionarios que visitan las oficinas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de la nueva jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, tienen que trasladarse a pie o en alguno de los sistemas de transporte público, bicicleta o bien, dejar sus autos en algún estacionamiento y caminar el resto del traslado tal como lo hace 80% de las personas que visitan el zócalo y las zonas cercanas. Ello, luego de que se registrara que algunos funcionarios se estacionan incluso en doble fila, en el circuito de la Plaza de la Constitución cerca del Palacio Nacional que desde el 1 de diciembre es sede del Poder Federal con el despacho del presidente López Obrador. Por ello, descartó que en el perímetro se construya infraestructura adicional, como estacionamientos o sanitarios, por el contrario, serán estrategias y políticas que vayan hacia la peatonalización. Gracias por ver el video.